Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más de este Darkest Dungeon Hacemos el saludito inicial a nuestro querido Middleton, que cayó en una misión veterana Y continuamos con la aventura Recordáis que vimos en el capítulo anterior que había venido un leproso Y que dije que iba a pensar si cogerlo o no cogerlo Bien, pues lo he estado pensando un poco y en realidad creo que voy a pasar de él de momento En realidad es lo que comenté, la habilidad negativa que tiene se la querría quitar Y las dos positivas que tiene, ninguna de las dos es gran cosa Que aún así si tuviese espacio para él lo cogería Pero como veis me hacen falta 25 escrituras, tengo 16 He estado viendo un poco por encima y sería gastar muchos gustos O incluso algunos que otros cuadros para conseguir la nueva escritura Si gasto 6 cuadros podría tener 9 escrituras Pero no sé, creo que es como despreciar un poco, ¿no? Todo el tema de reliquias y demás Voy a intentar conseguir escrituras en las misiones normales Por si nos vuelve a salir un leproso Y si bueno, si nos sale uno que además esté en condiciones, pues mejor todavía Así que sintiéndolo mucho, aunque esta persona lleva mucho tiempo buscándolo De momento vamos a pasar Lo que sí me he dado cuenta mirando esto también es lo siguiente Ya se nos ha desbloqueado esto, que no me había fijado Reclutas experimentado Esto va a hacer que exista la posibilidad de que alguno que se nos una sea nivel 1 Bueno, esto es interesante De esta forma además ya en nivel 1 con las habilidades y las armas y las noduras subidas Con lo cual también nos vamos a ahorrar oro si lo cogemos Vamos a ponerlo, que además ya que tenemos ahora mismo los recursos vamos a usarlo Nos hemos quedado con cero retratos, eso sí Pero a partir de ahora pueden llegar reclutas de mayor nivel De nivel 1 creo que pueden llegar Más adelante, medio que ahora vayamos subiendo, pues de más nivel Vale También he estado echando un vistazo a las misiones que hay Y me he dado cuenta que aquí ya tenemos desbloqueado el siguiente boss Porque somos nivel 3 en esta zona Sin embargo, la zona del laberinto y la cala Aún habiendo matado al boss Aún no somos nivel 3 y con lo cual no nos muestra el siguiente Así que he pensado también que vamos a intentar Meter un poco más de caña a la cala y al laberinto para llegar al nivel 3 Entonces, con todo esto en mente Y viendo que los objetos que dan los bosses de momento no son muy interesantes He decidido que sería interesante hacer esta misión Es una misión corta simplemente que es en el laberinto Pero que nos va a dar 3 escrituras Como digo nos hace falta 25 y bueno No vamos a llegar a los 25 pero bueno, es algo más Entonces Vamos a hacer una misión Es una misión corta de aprendiz Así que vamos a llevar a gente de nivel bajito Vamos a llevar Este es el que tenía el disparo a boca a arro Sí Para que me roba Vamos a llevar a este por ejemplo Para que suba nivel 2 Y este también Que ya van a subir los dos a nivel 2 Una vez que hagan esto Y... Este puede ir a la tercera posición ¿Por qué no? Y esta es la cuarta, ¿no? Sí, lo veo bien Vamos a ir así Vamos a ver el tema de las habilidades A ver cómo está Si tenemos alguna de cambiarlo Si queremos hacer algo Esto aumenta la precisión Esto aumenta el... El aturdimiento, ¿no? Sí Esto vamos a ponérsela Vamos a ponerle estas dos Voy a ponerle algunas A este también Y aquí... Esto no aumenta la hemorragia Esto tampoco No aumenta la posibilidad de hemorragia Vamos a ponerle la curación de fuerza O sea, aumenta la posibilidad Eso sí Pero no la hemorragia Vamos a ponérsela Da igual, sí Y en cuanto a armas Están subidos todos Ahí, esto es el gremio otra vez La herrería Está subida, está subida Está subida Este no Vale, pues ya tenemos A todas las personas he preparado Vamos a ponerle objetos Eh... De curación no llevamos nadie En realidad este, ¿no? Pero no tenemos... Bueno, al bufón Vamos a ponerle esto Sí Tenemos algún objeto propio Vamos a ordenar por clase Tenemos este con el sangrado Pero... Este no va a ir mucho sangrado Creo yo Pero ya ha puesto No tenía otros dados ¿Los he vendido algo entonces? O es que los tiene... Pero le he dado que los quitaran No, este no los tiene Vale, creo que me estoy confundiendo Vamos a ver Ah, no, este no Otra vez Esto lo tiene puesto los dados Vale Eh... Vamos a poner este Sí Este va a ir a hemorragia Este vamos a ponerle Más velocidad Para que pueda actuar primero O más 3 de velocidad Es que uf, los dos dan velocidad ¿Qué velocidad tiene este? 6 Y este tiene 8 Sí Debe actuar antes Normalmente Es una misión corta Así que... Vamos a ponerle este a este O no O más posibilidad de aturdimiento Vamos a ponerle precisión Y a este vamos a ponerle Esta es pasión Siempre me gusta ponerle La fila de atrás Algo de evasión Eh... Ah, mira Aquí están los otros dados La verdad es que para esto No tenemos demasiadas cosas Bueno, a ver este Ah, no Este ya está puesto entero Cierto Nos falta entonces Un objeto aquí Otro aquí Vale, uno en cada ¿No? Este, por ejemplo Con cuerpo a cuerpo Sí, la he tocado Cuerpo a cuerpo ¿No? Vamos a ponerse ¿Qué más da? Y a este también le falta uno Más evasión Vale Pues vamos a embarcarnos Laberinto Corta, pendiz Vale Vamos a coger Ocho de comida Creo que está bien Un par de palas Seis antorchos, por ejemplo El laberinto A ver qué bien se No recuerdo exactamente el laberinto Creo que hierbas Hoy no, hierbas Demasiadas hemos cogido Un par de llaves Antiveneno En el laberinto Creo que no ¿No? Unas hierbas Digo, unas vendas Ay Estoy haciendo mal A ver Ocho de comida Dos de estos Dos palas Dos, dos, dos Agua bendita No recuerdo si hace falta La verdad Vamos a llevar uno Por ese caso No llevamos curandero Venga Vamos a llevar Dos de comida Vamos a llevar un poco más Vale Yo creo que está bien Vamos a empezar Esto no debe ser muy difícil Ya digo que Es aprendiz Corta Simplemente queremos Unas cuantas reliquias O sea Unas cuantas escrituras Que diga Y bueno Avanzar un poco De nivel esto A ver si sale Siguiente voz Y vemos Viendo el objeto Que nos va dando Y cuando nos convenga Pues vamos a por él Vale 90% de las salas ¿Cómo podemos hacer esto Para no tener que No Vamos a tener que dar Un rodeo igualmente ¿No? Podemos hacer así Sí Vamos a hacer así Y dejamos esta La realidad es que Están bien puestas ¿No? Esta tiene esta Vale Las desangrados Vale Y este tiene El disparo bocas a rones Las tocadas Vale Sí Para esto El agua bendita Creo Lo que pasa es que Solamente ha traído uno Si solo el tránsito Pueda estantar El flujo De otra Corrupción No sé yo si Me he quedado corto Con las Las torchas No, yo creo que no Vamos a seguir por acá Aquí unas vendas Vaya, otra trampa Vaya, otra trampa Estamos caminando Todas las trampas Del escenario Vale, una patrulla aquí Combate más delante Vamos a comer un poco La comida que hemos encontrado Vale Pues No sé si tocarlo No tocarlo De momento No Yo el combate Primero Perfecto Por lo menos Menos mal Perfecto Además justo Creo que tenía 15 vidas Justas Ahí llegamos Con esto Si llegamos Con esto Metemos la hemorragia Y aquí vamos a curar Vamos a aprovecharnos Para curarnos Un poco Bien, curación crítica Además Perfecto Aquí no hay nada Y ahora ya vamos a continuar Desde aquí Ya todo recto Otra trampa Ah, bien Aquí Se me olvidaba esto Vamos a ver que Este Este tiene cosas interesantes Que podemos quitarle Uy, este también En realidad los dos Tienen cosas interesantes No, pero creo que es este Este es el que tiene Estas dos cosas Me gustaría quitarle las dos Cualquiera de las dos Cualquiera que no sea nictofobia Creo que Creo que es bueno Vaya Pues Qué bien Debería haber traído más antorcha La verdad es que no recordaba esto Si voy a poner una antorcha Mais creo que ya no voy a poner más Por si me sale otro Vamos a comer Espero que obtenemos la comida Que raro Que no le haya tocado primero Al El bandolero Pues no No le toca primero Y eso que tiene bastante velocidad Ahora sí Vale Perfecto Uno tras otro Ser interesante Vamos a dispararle a este A ver si lo matamos Con el sangrado Vale Justo Menos mal Estamos comiendo mucho daño Poquito a poco Se ha quedado uno de vida En este no podemos dar el fondo No, no Vamos a curar un poquito aquí No sé si usar la antorcha Es que De momento voy a esperar un poco Estamos ya muy cerca de La oscuridad Vamos a Enredaturdir a estos dos Se tiene mucha protección Bueno, un 15% No es tanto No sabe que era más Voy a dispararle a este de atrás Que este siempre Me molesta mucho Y aquí vamos a intentar Meter doble hemorragia ¿No? Sí Vale Lo hemos hecho Bien Vómito A ver si no le mete nada malo Bueno Un poquito de estrés Me ha tocado a este Para rematarlo Vale Otro vómito Vaya Le he tocado delante Es que nosotros Ahora si le he metido algo Ataques epilépticos Vale Esto vamos a quitárselo No me gusta 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 Ah Vaya No ha muerto Bueno Siento tú No si muero Que le están poniendo fin A esta Vaya 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 Su formación está rompida Maintain la ofensiva Muy sagrado Voy a intentar aturdirlo Para intentar curar un punto o menos Vale Aprovechamos para curar algo de estrés Y con esta Vamos a curar un poquito Aquí Que no es mucho Pero bueno Algo es algo Vale Y aquí le ponemos las hierbas ¿No es? Sí Vamos a comer un poco Ya estamos terminando En realidad Ah no Nos queda otra Es verdad Es verdad Queda una antorcha No sé si ponerla Vamos a poner la antorcha Venga Espero No encontrarnos ahora Unos pergaminos en el suelo Vaya Este es peligroso Este puede traernos mucho estrés Vale Uno menos Eso es el principio que me gusta Y este no le llega al otro Que lástima Bueno Otro menos O sea que nos hemos quitado Los dos que menos quería quitarme Estos dos son los más peligrosos Porque Nos van metiendo estrés Y a este otro nos da enfermedades Y demás Voy a intentar meterle sangrado a este Bien crítico además Vale Este muere solo ya Lo cual podemos Darle un flechazo Ahora con la Mucho estrés Flechazo a este Porque el otro muere solo Vamos a darle simplemente Si hacíamos un crítico Más estrés Que vamos a tener que llevar A alguno A curarse Estrés Vamos a conseguir mucha comida En esta aventura No nos quedan más antorchas Vale Y última habitación Con muy poca luz Podría Meterle sangrado a este Nada No ha muerto por uno Bueno El menor al siguiente Aunque ya va a ser su vómito antes Claro Y tenemos dos enfermedades Bueno al menos creo que ha sido la misma Así que Con suerte podemos quitarle las dos A la vez Cuidado que esto se pone peligroso Que esto aún no ha terminado Que hago A dejarle un poco de flechazo Por ejemplo Que de un golpe no lo mata a este Ahora sí Ahora sí Me tendrá a turbir Ahora sí Porque este muere Así que solamente Va a actuar este Que con un poco de suerte Perfecto No actúa Vale Turno perfecto Perfecto porque podemos seguir además Aliviando estrés He cogido a esta cualquiera En realidad podría haber sido cualquiera Pero voy a intentar quitarle lo máximo posible a esta A ver si no hace falta llevarla A curar estrés a la abadía Vale Vale Se ha quedado uno de vida Vamos a rematarlo con esto Vaya Evade El golpe Se ha quedado uno de vida Que pena Bueno Si está muerto Le damos un poquito más de estrés Sí Yo creo que esta ya puede Puede aguantar No sé qué hará Con crítico o algo Vale Recuerda que la overconfidence Es un golpeo y insidioso Es un golpeo No debería haber Debería haber abierto con otro Que este ha estado muy mal de vida Pero bueno Vale Pues listo Hemos terminado la misión Misión cortita Facilita Aunque es cierto eso Que nos han metido mucho estrés Y en cuanto a recursos Ahora no hemos conseguido demasiado No sé si nos ha conseguido incluso más cara La misión que No hemos conseguido ninguna escritura Bueno Solamente las que nos han dado aquí Vale Este es nivel 2 Este también Bueno Podría haber sido peor No le dan la de más 10% de protección No se la dan Solamente lo tiene un personaje Que raro Esa habilidad me gusta muchísimo La preponderancia de Rear y exóticos La actividad sala de tratamiento es gratuita La actividad sala médica es gratuita Ojo con esto Ojo con esto Porque ahora vamos a quitar cosas A ver O sea, todo es gratis Sí, sí, sí Pues vale Vamos a buscar entonces Vamos a hacer una cosa Esto podemos también comentarlo Ah Ah no, este, este No, no podemos Hemos gastado ante muchos A no ser A no ser Que gastemos aquí Que cambiemos ¿Cuánto nos hace falta? 20, ¿no? 20 Quizá merezca la pena, ¿no? Soltar 4 cuadros Para poder quitarnos Tenemos algunos Tenemos rasgos Que queramos quitarnos Que estén agravados, por cierto Antes de nada Bueno, vamos a Vamos a quitar todo esto Vamos a estar medio Hecho un vistazo a la diligencia A ver si ha venido algún Mira, ahora tenemos dos leprosos Y además uno de ellos De nivel 1 Bien Bien Bien, el problema es que No está mal No está mal Las habilidades que tiene Quizá no sean muy buenas Pues este me gusta Este leproso me gusta Este no tanto No, este no me gusta De hecho Tiene demasiadas cosas negativas Pero este no está mal Además ya es nivel 1 Tiene las habilidades de subida Aunque Uno sí está así Estas dos habilidades sí Pero Seguramente me ponga La de talla Y Esta de aquí aguante Pero bueno Ya tengo al menos dos Si lo cojo Las armas también las tiene ya el 2 Las armas de armadura Bien, bien Vale, entonces ahora tenemos Tenemos que decidir Qué hacer Porque por un lado Podemos o bien mejorar esto Y coger a todos Y por otro lado Aumentar La Los huecos del sanatorio Bueno, vamos a hacer una cosa Eh Quién tenía Esta es la que ha cogido Enfermedades, ¿no? Sí Vamos a quitarle la sifle A ver si con suerte Se le quitan las dos Vale, esto es seguro Ahora Enfermedades ¿Quién más tenía? Tenía también otro por aquí, ¿no? Aunque no era muy No era muy importante Pero bueno Como es gratis No tenemos a nadie más Con enfermedades, ¿no? Ah, este también, sí Ah, la misma exactamente ¿A quién se lo quitan los dos? Vamos a echar un vistazo también A ver aquí lo que viene Por ver si hacemos algún voz o algo Mira, ya tenemos aquí desbloqueado también El El siguiente El cuerpo ambionario No ha salido el mismo objeto Vaya El mismo objeto que tenemos antes Vale, pues no tengo claro Aquí meter de los dos Porque Bueno, este ¿Dónde está el El ocultista? Ah, vale, sí Estos dos pueden irte a ver A una misión de un boss Claro El 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 Ocultista y el Aguinación aún pueden ir Pueden ir juntos a un boss De hecho Podremos hacer la vieja bruja Con 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 el ocultista Y el Merece la pena esto Más 3% de crítico Más 3% de velocidad Menos Menos 33% de curaciones recibidas Uff No sé No me acabo de convencer Mira, voy a hacer una cosa Voy a meter aquí en el sanatorio Este Y ya está No me complico más la vida Y ahora aquí Algún rasgo agravado Que queramos quitar Ahora sí Vamos a ordenar por nivel Mercurial no Extenuado Eso puede estar bien Quitarlo Pero creo que habrá Otros más interesantes ¿No? Ninguno de estos Interesantes Pues No te creas Parece que Obsesionado con la comida Este quizás sí Y esto en realidad Habrá que quitárselos también Pero este como Tiene dos agravados ya Y el que hemos visto antes ¿Quién era? Bright El que tenía Sí, tenía uno Una normal Quizás con Con el otro Podemos intentar Llevarlo a Con este Podemos intentar Llevarlo a la cala O al laberinto Intentar quitarle Con Con algún oscuro Los dos negativos Que tiene Quizás sea mejor Quitarle a Bright El sitio manía O incluso a Renault Extenuado No No quita el sitio manía Bright Sí También También quiero quitar Es que se ha pegado la vida Pero eso creo que puede Esperar un poco A ver si no se agrava Que eso es otra Espero que no Muy peligroso Vale Pues venga Si vamos a quitarle a Bright La sitio manía Uf Esto también es Bueno Ya digo Me gustaría tener una sala más Ya tenemos una sala más Pero Si hacemos eso Ya seguro que no vamos a poder hacer Lo de coger al Al leproso Este leproso El nivel 1 no es malo Yo digo que no es malo Más 2 de velocidad Más 3% de críticos Si están Por todo el 50% Más 15 años La foresta Sí Es interesante Este lo voy a querer Simplemente esto lo deje pasar Y claro De momento es que no voy a coger A lo demás Solamente a él Pero bueno Creo que merece la pena Abrir hueco Para coger a A un leproso ¿Cuántos serían? No hace falta 25 Sí Vamos a poner los cuadros Con 4 cuadros Tendríamos En realidad Con 4 cuadros O incluso Si en vez de cuadros Usamos esto Nos hacen falta 6 ¿No? Con 18 Son muchos Vamos a ver una cosa Los cuadros Se usan Para la taberna Si no me equivoco Que no lo vamos a usar mucho Porque como comenté En la guía Y para el gremio ¿No? Sí Que el gremio De momento Lo tenemos bien Bien subido ¿No? Podemos subir las habilidades Ahora nos hace falta Un nivel más Uf 24 cuadros Nos hace falta ¿Eh? Ah Que de indecisión Bueno Vamos a hacer una cosa Entonces mejor Como tengo dudas Vamos a dejar el video aquí Lo pensaré un poco Por detrás de las cámaras Ya al principio del siguiente video Os cuento que he pensado Y que vamos a hacer ¿Vale? Pues nada Lo dicho Muchísimas gracias Por haberme acompañado En esta aventura Espero que os haya gustado Nos vemos en próximos videos Hasta luego